Solo pido que vayas a la frente, que vaya a lo verano, que nos quiera frente. No se compara, esta es la gloriosa primera banda. Es diferente, vaya a donde vayas a la frente. Es que, vamos, vamos, vamos los piratas, la bala está alejando, como en toda la cancha. Solo pido que vayas a la frente, que vaya a lo verano, que nos quiera frente. No se compara, esta es la gloriosa primera banda. Es diferente, vaya a donde vayas a la frente. Vamos, vamos, vamos los piratas, la bala está alejando, como en toda la cancha. No se compara, solo pido que vayas a la frente, que vaya a lo verano, que nos quiera frente. No se compara, esta es la gloriosa primera banda. No se compara, solo pido que vayas a la frente, que vaya a lo verano, que nos quiera frente. No se compara, solo pido que vayas a la frente, que nos quiera frente. No se compara, solo pido que vayas a la frente. No se compara, solo pido que vayas a la frente. No se compara, solo pido que vayas a la frente.